Soy amiga de gente europea y veo en una aldea, creo que sería italiana o en uno de los países nórdicos, un tender, un tender de los de antes, una soga, donde estaba colgado un nylon, y debería ser en una aldea, te digo, porque había gallinas, era un lugar bastante así agrespe, y donde, sí, era italiana. Una tanita se abrazaba a su hija o a su nieta, y bueno, yo dije, esto lo tengo que hacer en el hogar. Se lo comenté a la gente de mantenimiento, a las chicas que están acá conmigo en la administración, a las costureras, les transmití mi idea, y después, bueno, me tuve que remontar a todas las medidas de bioseguridad y de seguridad para cobertura contra el COVID, ¿no es cierto? Hicimos el abrazador, está hecho con PVC en los laterales, opaco, es un PVC opaco, maleable, es el mismo tipo de las escafandras, pero maleable. Y el centro está hecho con un nylon cristal de semicrones, que es totalmente impermeable, y los brazos, digamos, las mangas, también están hechas en nylon cristal, con los ribetes en todas las zonas para que no raspen, están hechos con la misma tela que se hace en los rompevientos. Aparte quedó bonito. En un principio íbamos a hacerlo con más distanciamiento y más corto, pero al intentar yo abrazar a otra persona me daba cuenta que no. Entonces lo hicimos más largo, donde vos te abrazas y te abrazas con todo el cuerpo, no es un abrazo ficticio, es un abrazo cálido. Entonces, ya sabiendo que cumplía con todas las reglas de seguridad, salía una abuela y le digo, vení a abrazarme. Y me dice, ¿ahora? Sí, ahora. Y me fui del lado donde iría el familiar y me abrazaba despacito. Le digo, no, abrázame fuerte. Y poneme la cara contra la mía. Y me dice, ¡ay, así es lindo! Bueno, cuando subí los ojos, yo no podía ver porque tenía lágrimas. Y todas las chicas estaban llorando. Un abuelo con Alzheimer, que ellos tienen una sensibilidad muy especial, en general él es de caminar por todo el hogar, él percibió de que iba a la entrevista con su hija, que es una divina, y que aseguró que el abrazo es maravilloso. Eso nos da ganas de seguir viviendo y seguir haciendo cosas.